Último bloque aquí en Para Toda Mujer y está pendiente esto, que tiene que ver con nuestro chef, con Mariano Lárez. Nos explica cómo hacer un pollo a la plancha con salsa de limón y rosti de papa. Vean esto. Hola Susana, muy buenos días, muy buena gente, muy buenos días a toda la gente del programa Para Toda Mujer. Una vez más aquí en la cocina para preparar algo fácil, rico y sencillo. Hoy, ¿qué es lo que vamos a preparar? No nos vamos a detener en la parte de lo que sería la proteína o la carne. Vamos a hacer un pollo, vamos a hacer un bife de pollo simplemente, una pata muslo, les voy a mostrar cómo lo deshuesamos y después lo vamos a terminar en la sartén. A esto, ¿qué le vamos a hacer? Una salsa de limón, ligada con un poquito de maicena, si les gusta, con un poco más de caldo, pero básicamente va a ser eso, un pollo con una salsa de limón. Y para acompañar, vamos a hacer un rosti de papa. Vamos a utilizar la papa, pero ¿cómo la vamos a hacer? La vamos a rallar con el tamaño de un ralledor, cualquiera que ustedes tengan. Le vamos a agregar un poco de choclo, perejil, cebolla de verdeo. Eso después, todo mezclado, va a nuestra sartén. Es bien fácil, bien sencillo y muy rico, para que le demos una vuelta más de rosca a lo que es la papa. Producto americano, muy rico y muy saludable. Entonces, vamos a mostrar con el deshuesado del pollo. Tenemos aquí nuestra pata muslo. Sacamos la piel, algo de grasa también que tenga. Tenemos aquí, perdón, las papas, choclo, limones, para acompañar, para hacer la salsa. Un poquito de perejil y cebollita de verdeo. Choclo, bien fácil. Vamos a desgranar. Esto ya está previamente cocido, hervido. Papa lista, papa pelada. Con un rallador, directamente rallamos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Una vez que nosotros lo mezclemos con los demás ingredientes, el mismo almidón que tiene la papa, por acción del calor, va a hacer que se selle y se termine uniendo. A esto no le agregamos huevo. No hace falta ningún medio para que ligue o para que amalgame. A gusto personal, le agregan lo que ustedes quieran. Yo le agrego choclo, perejil, verdeo. Y aquí le vamos a agregar el verdeo y el perejil picado. Sal, pimienta, ají si gustan. Y así llevamos a cocinar. Voy a agregar también un poquito de queso. Esto lo dejamos ahora aquí a un costadito. Y lo reservamos. Vamos a preparar ahora para nuestra salsita de limón. ¿Qué es lo que necesitamos? Jugo de limón. Nada más. Vamos a preparar un poco de jugo. Aquí tenemos ya nuestra mise en place, nuestra preparación previa. Tenemos el jugo de limón para la salsa. Tenemos nuestro pollo deshuesado. Y tenemos el rallado de la papa con el queso, sal, pimienta, perejil, choclo y un poquito de verdeo. Entonces así lo llevamos todo al fuego y tenemos un plato rico y sencillo en unos momentos. Estamos aquí ya en los fuegos y vamos a colocar dos sartenes para cocinar. Una chiquita primero para nuestro pollo, nuestro bife y nuestra salsa. Y la segunda sartén para los roasties. Vamos primero con nuestro pollo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero cocinarlo bien cocinado. Y una vez que esté bien cocinado vamos a retirarlo. Y con lo que ha quedado ahí de cocción, todo lo que se ha quedado ahí, la grasa. Y lo único que hacemos es poner una pequeña cantidad de mi papa rallada. Vamos a bajar el fuego. Tenemos aquí nuestro pollo. Vamos a retirarlo. Y lo reservamos ahí a un costadito. Aquí hemos agregado un poquito de vino. Un poquito de vodka. La colocamos en el sartén. Le tiramos de fuego porque como tiene bastante alcohol. Puede que prenda, puede que no. Bueno, ahí está. Prende un poquito. Listo, ahí se fue todo. Entonces ahora un poquito de caldo. Simplemente. Y el jugo de limón. Para hacer la salsa. Dejamos que trabaje ahí solo. Entonces, aquí ya estamos terminando con nuestro roastie. Hemos puesto una segunda tanda. Estamos a punto de sacarle a la segunda tanda. Ahora, atrás, nuestra salsa se ha ido espesando un poquito más. La quiero un poquitito más espesa. Entonces lo que voy a hacer es agregarle una cucharadita apenas de albidón de maíz diluido. Con agua. Para que me dé una salsita un poquito más espesa nada más. ¿Qué es lo que hacemos? Si ustedes gustan, pueden volver a incorporar la pieza. El pollo, en este caso, adentro de la salsa. Lo que ha salido ahí es propio de los jugos de cocción. Esa taza calienta. Bueno, entonces, aquí estamos. Vamos a proceder al emplatado. Vamos con nuestro pollito. Primero, nuestra salsa. Una receta en donde le hacemos más hincapié a lo que ha sido nuestra guarnición que nuestra proteína, que vendría a ser en este caso el pollo. Y acompañado con una hermosa salsa y rica de limón. Vamos a colocar unos hostis. De esta manera. Aquí. Y otro. Aquí. Aquí. Unas hojitas de perejil para decorar. Entonces, tenemos ahí un plato distinto, fácil, muy sencillo y utilizando además muy pocos ingredientes que siempre tenemos en nuestra casa. Perejil, papa, limón, pollo. Una salsa también bien sencilla y práctica. Entonces, espero que les guste, que lo prueben. Y los invito a que después nos cuenten qué tal le van saliendo las demás preparaciones. Muchísimas gracias. A degustarnos. Gracias a Mariano Lárez por explicarnos esto de cómo se hace este pollito espectacular. Muchas, pero muchas gracias. Y llegó el momento ahora esperado, que lo habíamos anunciado al principio, que tiene que ver con la ganadora del concurso para poder ir al spa de Valeria Cura. Ella es Lili Jugo de Torres. Sus últimos tres números de documentos, 175. Así que Lili, muchísimas gracias por participar. Y vamos a seguir con muchos sorteos. Así que sigan visitando la página del Facebook para toda mujer. Y por supuesto, viendo para toda mujer aquí en la pantalla de Canal 14 de TIC. Nos despedimos. Que tengan un hermoso fin de semana. Y va a ser hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!